Un visitazo, fueron tres días, pudimos estar el domingo en la plaza del Palomar y yo calculo que fueron a visitarnos unas 50.000, 60.000 personas hubo restaurantes que vendieron 4.000 órdenes participaron 21 restaurantes tuvimos la participación de cerca de 12 grupos musicales la gente disfrutó mucho la comida, sobre todo hay tacos de todos tipos disfrutó mucho el show, porque tuvimos show desde las 12 de la tarde todos los días hasta las 10 de la noche el viernes nos llovió un poco la tarde y nos cansó pero la gente no dejó de estar ahí, nos metimos en las carpas nos fue muy bien